Bueno pues a continuación que se va a hacer la entrega de premios a los 8 jugadores participantes Rubén Allá, octavo premio, 200 euros, no están malos premios Yo creo que para el octavo 200 pavos son de tener en cuenta Bueno lo que nos gusta es, nos lo decía nuestro compañero, que estén los 8 jugadores a recibir los premios ¿Por qué será? Hombre yo creo que hay gente aquí de mucho nivel, hay que respetarle y yo creo que la verdad Hombre y Usia ya sabes tú que es un hombre que si ve alguna cosa que no le gusta igual toma nuevas ideas Bueno por la séptima posición que ha sido para Javi Puente, el sexto que es Jonathan García Estos dos son jugadores locales y el quinto clasificado que es... Entrega Raúl Fernández Villar, teniente alcalde del Ayuntamiento de Mazcuerras Otro jugador local que va a hacer la entrega el teniente alcalde del Ayuntamiento de Mazcuerras Rubén Rodríguez que ha sido quinto Ahora entraremos con los jugadores... Cuarto clasificado Pedro Gutiérrez que perdió el desempate Perdió el desempate que disputó frente a Rubén Rodríguez y a Jesús Salmón Pues es el presidente del Parlamento de Cantabria que entrega el premio a Pedro Gutiérrez Tercer clasificado Oscar González Tercer clasificado Oscar González Entrega el trofeo José Manuel Ortiz, vicepresidente de la Asamblea de Boros EUROS que recibe como tercer clasificado Y a continuación pues serán Jesús Salmón que igualó a Oscar González Pero como lo hizo primero Exactamente Pues lógicamente Y además como el premio es el mismo Entrega José Luis Díaz, presidente de la Federación Española de Boros Y va a ser José Luis Díaz, presidente de la Federación Española de Boros Quien hace la entrega correspondiente a Jesús Salmón Segundo clasificado de este memorial Manolo Escalante Que han visto ustedes en Popular Televisión Recuerden que mañana la cita estará desde Camargo Con ese trofeo Ayuntamiento de Camargo También a partir de las diez y media de la noche Antes nuestro canal de Youtube también le podrán ver en directo Y ahora va a ser la máxima autoridad municipal El alcalde de Mazcuerra, el Francisco Javier Camino Quien entrega a Víctor González El trofeo correspondiente Y también el sobre Que le acredita como campeón La presentación de la familia de Don Manuel Escalante Se hace entrega al ganador Víctor González de un obsequio Ahora la hija del homenajeado de Manolo Escalante Un fuerte aplauso para ella Y su familia entregan al ganador, a Víctor González El obsequio correspondiente Como siempre Ahí vemos a la hermana de Ricardo Escalante Hija de Manolo Y aquí, bueno pues Con los más pequeños Aquí posando para nuestro compañero Faito Martín Gamero El ayuntamiento de Mazcuerra Y ya vamos Vamos a finalizar Vamos a finalizar Con el alcalde de Mazcuerra Con Francisco Javier Camino Que me imagino que hoy ha estado plenamente satisfecho Del gran ambiente que se ha vivido Un año más En este memorial Manuel Escalante Alcalde Muy buenas tardes Buenas tardes Me imagino que satisfacción Viendo el gran ambiente que se ha vivido hoy Sí, porque cuando las boleras están así Los niños Has visto que pila de niños También entregando los trofeos Cantando los bolos Esto es afición Y es lo que hay que traer a las boleras Las boleras hay que volver a llenarlas de gente Los jugadores Los medios de comunicación Y los que dirigimos los ayuntamientos Tenemos que ser conscientes de que hay que llenar otra vez las boleras Y Mazcuerra es un ejemplo bueno para esto Esto es una zona bolística por excelencia Y además con la noticia que nos ha dado en primicia hoy Alfonso Ucía De que el año que viene va a ser organizado El trofeo campeón del Banco Santander Pues me imagino Que eso llene de más satisfacción todavía Más satisfacción Más trabajo que nos carga Y responsabilidad El domingo estuvimos llenos aquí de un campeonato juvenil Hacemos ahora otro de mujeres En Ibio El Día San Vitores Los bolos hay que seguir apostando Y hoy el ambiente que ha habido aquí es sensacional Una tarde de bolos de las que hacen afición Como decís vosotros en vuestras transmisiones Bueno pues ahora ya nos toca ir a tomar un vinito Yo creo que no lo hemos ganado Gran ambiente Gran temperatura Gran bolera Grandes jugadores Hoy lo ha tenido todo este memorial Manuel Escalante Muchísimas gracias al alcalde de Mazcuerra Pachi Nos vemos en Camargo Y vamos a esperar que también los primeros espadas Estén a la altura de ellos esperada Sí, yo creo que la gente habrá disfrutado Con esta final tripartita Una final muy bien jugada Que ha estado hasta la última tirada Ha estado igualada Aunque había unos pequeños bolos por encima de Víctor Pero yo creo que la gente ha disfrutado Tres grandes espadas Que se necesitan Para el resto de concursos Como Óscar y como Salmón Me alegra verlos Arriba en una final Y Víctor pues está en el nivel que es de él Y que la verdad No es fácil de superarle Por mí, muchísimas gracias amigos Les esperamos mañana Desde la bolera de Camargo Trofeo Ayuntamiento de Camargo Hasta siempre amigos